No entiendo esa porquería, no me importa cortarle la luz Se ve que es algo importante, pero yo no entiendo ¿Y por qué no quiso comela acá? Bueno, vamos a cortársela Ya fue Ay, se me da ya esto, qué mierda Dos, uno ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Franco! Te estoy diciendo que me falta nada para llegar a un reloj y me cortó la luz Pero se cortó sola ¿Pero por qué está prendido ya, pilotudo? Bueno, pará, ahí la prendo Sos un tarado, Franco ¿Y ahora? Pero igual lo podés recuperar, es un jueguito ¡No, no puedo! ¿Por qué no? ¿Qué te pensás, que soy envidiado? ¡No puedo! Y bueno